Muy buenas a todos, Ejeldon. Y vamos a continuar. Pikmin 2, los soldaditos peleones. ¡Parlaja, bebé! Y veamos, aquí sí es cierto que ya tengo localizada otra cueva. Lo cual podríamos hacer, la verdad. Aquí no. Pero sí es cierto que aquí tenemos otra cueva. Y no sé si ir... Para limpiarla. ¿Lo hago? Bueno, va. ¿Por qué no? Bueno, además si hay monstruos por ahí, pues podemos aprovechar y sacamos más Pikmin. ¡Ah, veamos! Tengo aquí un vasito de agüita bien fresquito. Vale. Como siempre. ¿Vale? La estrategia de siempre. Vamos a sacar soldados para... Para que se mueran. ¿Dónde estáis? Uy. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Ay, que son los bichos! ¿Serán caraculos tú que me rompen el puente? Pero bueno. No sabía que hacían eso. Pero bueno. Que eso es ilegal. Que me están rompiendo el puente. ¡Ja, ja, ja! Manto felices. Yo digo, ¿ese ruido qué es? ¡Míralos, míralos! Pero bueno. Pero bueno. ¿Queréis matar a esos? Matándose. Bien. Bien, 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 bien. ¡Claro, hombre! O sea, ¿qué me estáis haciendo? No me rompáis el... Mi puente, por favor. Vale. Todos aquí. No quiero... No quiero que os llevéis nada. Yo lo que quiero es que se lo lleven probablemente azules o amarillos. Yo creo que azules. Entonces, quiero hacer esto antes que nada, ¿sí? Porque me viene muy bien. Vale. Un poco de todo. Vale. Esto no ha crecido. Punchin, puruchin, punchin, punchin. No, no. Eso no ha crecido. No lo veis. Vale. Ahora vemos cuáles nos llevamos, ¿vale? Y luego tenemos que ver la cueva. Ya están los caraculos esos. Subid ahí. Pegadle. ¿Lo tiráis? Yo imagino que lo tiráis. Pero no lo sé. Ahí está. Pegadle. Vale, 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 vale. No os llevéis las pelotas ni nada, ¿eh? No quiero que os llevéis nada. Vale. Todos aquí. Esto está saliendo mejor de lo que esperaba. Bien. Entonces, de momento... Vosotros aquí. Azules, ¿cuántos tengo? 77. Y amarillos... 123. ¿Lo hago con azules? Yo creo que sí, ¿no? Para llevarme todos los azules que pueda. Vale. 40. A saco. Venga, venirse. ¿Estamos todos? ¿Sí? Vale. Es que primero hay que hacer esto porque así nos aseguramos... Nos aseguramos cositas. No, pero no te lleves ese. Que tiene que llevaras este. Vale. Entonces, que se lleven todo esto y luego ya nos vamos a la cueva. ¿Vale? Hostia. Pero bueno. ¿Y esto? Hombre, claro que sí. Supongo que el otro tendría que pillarlo con los rojos, ¿no? Pues ya que es rojo, aprovecharlo. ¡Madre! Me quedo flipado, ¿eh? Ahí va. Bueno. Llevaoslo. Ponchín, 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 ponchín. Vale. De momento, todos estos que se vayan para adentro. Vale. Y tú vente a por esto. No sabía que salían aquí piezas de estas. Todos grandes. Vamos a ver. Yo quiero Pepe solo. Vale, no, ya está. Vale. Todo el mundo aquí. Quiero llevar a Olimar, no quiero llevar a Luis. Vale, me niego a llevar a Luis. Vale, esto por un lado. Todos estos para aquí dentro. Vamos a llevarnos eléctricos y vamos a abrir la puerta. Yo creo que con 25, ¿no? Ya irá bien. Digo yo. Espero... No deberían haber monstruos, ¿no? Por el camino. Hay algún tesoro, ¿eh? Por fuera aún. Porque el... El tesorímetro. Este todavía sigue. Vale, todos aquí. Por un chín, por... Ostras, pues no hay mucho espacio aquí para que os pegéis, ¿eh? Pues no hay mucho espacio, pero se han juntado un montón. Así que nada mal. Ahí está la cueva a la que digo que tenemos que ir. Entonces, quiero ver la cueva y ver qué es lo que hay dentro. Antes de entrar. Por saber qué me llevo. Básicamente. Sois un montón y aún así tardáis, ¿eh? ¿Os ponéis ahí? Creo que no se han puesto, ¿eh? No. Ahí están. Ven aquí. Manolo o José Antonio. Yo ya me acuerdo ya de cómo os llamáis. Oye, lo tengo apuntado. Espérate. Fíjate lo tonto que soy. Que me lo apunto, ¿eh? Veamos. Dame un segundo. Que lo busque. Que lo busque. Que lo busque. Que lo busque. Vale, los amarillos son Manolo. Los azules son Paco. Es que ya no sé lo que digo, tío. Son Manolo estos. Vale. Ostras. Esto está tardando más de lo que yo me esperaba, ¿eh? Me trae... Es que más. ¿Cómo me voy a traer más, tío? Son muchos ya, ¿no? Vale. Sí, es cierto que a ti te puedo acercar y que te traigas tú lo que necesitemos. Y eso que nos ahorramos de camino. De momento, metelo todo aquí. Vale. Hemos sacado unos cuantos, ¿eh? Está guay. Está guay. O sea, la pieza de 10 esa es que no me la esperaba para nada. Y no hay más, ¿no? Porque, ostras, me gustaría... Me haría bastante feliz. Ostras, que todo eso no lo he pillado. Lo pillo con azules también. Yo creo que sí. Esto se me había olvidado por completo. Como he visto las piezas de 10, ya se me ha ido la cabeza, tío. Venga, seguidme. Tenemos cositas que recoger. Muchas, además. Me da igual que sean rojas, ¿eh? Tú llévatelo. 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 Vale. Déjame espacio ahí. Quiero que se iban llevando de uno en uno. Aunque ahora ya da un poco igual. Estaba haciendo de uno en uno por si acaso. Digo, igual no tengo tantos. Pero no. Así va bien. Ojo que ya tienen capullito todos, ¿eh? Ah, han abierto la puerta. Perfecto. ¿Qué ha sonado el polvo? Todos para adentro. Cambiamos. Veamos. Todos conmigo, ¿eh? Veamos. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué pasa en esta cueva? Así que por fin has llegado aquí arriba. Esto me dice mi enhorabuena. Un momento. ¿Qué es eso? Mis sensores sísmicos registran temblores en las profundidades. Mal rollo. ¿En las entrañas de este planeta? Ay, no. Vale. O sea, no hacen falta de agua, ¿eh? Eléctricos y de fuego, ¿eh? Ah. Vale. No me hacen falta de agua. ¿En serio? Esto es que es raro. Bueno. Vale, vale. Lo acepto. Yo que sé. ¿Cuántos me llevo de estos? Uf. Claro. Tengo un ligero problema. Ahora que me doy cuenta, tengo un pequeño problemilla. Vale. Y es que tengo... Demasiados pignings. Fuera. ¿Tantos azules tengo, tío? Hombre, hay unos cuantos, ¿eh? Pero claro, yo quiero sacar aquí y quiero sacar más de 24, tío. A ver, 20. Vamos a sacar estos, aunque no sean tan buenos. De hecho, no debería haberlo hecho así. Debería haber metido así saco solo con flor. Pero bueno. Esto me refiero. Los meto todos. Así ahora al sacarlos, saco solo con flor. Vale. Eh... Maripilis. Tengo que sacar los azules, tío. Qué poco me gusta sacarlos así, ¿eh? Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque es que tengo demasiados. O sea, no... Yo quiero llevarme... Me gusta llevarme cinco Maripilis y... Cinco Federicos, si podría ser. Y ahora están saliendo flores. En fin. Da igual, ¿vale? Vamos, vamos. Están remezclados, ¿vale? Pero bueno. No pasa nada. Vale, es que son 39 aquí, tío. Pues normal. Vale, hemos sacado muchos. Esto ha estado genial. Bien. Entonces. Ahora sí. Eh... Cinco, yo creo. Que es para buscar tesoros. Eh... De estos... Tres mismo, pocos. O sea, porque tres ya son 30 de fuerza. Aunque podría llevarme cinco, sí. Ya que estoy. Bah. ¿Qué más da? Siempre puedo volver aquí y farmear. Tengo veintipico de... Amarillos. Voy a sacar 40 de estos. Vale. Me llevo, yo que sé, cinco amarillos más. Así. Vale. Pues en total hay 80. Fuera. Yo creo que sí. Me dejo esos 20. Porque me habéis dicho que siempre me deja algo de espacio. Por si acaso. Se ve que puedo encontrar algo por ahí. La verdad es que yo no me acuerdo, eh. Esto está siendo un problema, eh. Esta subida. Venga. Ahí está. Vámonos. Bien. Estamos aquí. Eh... Todos juntos. Ojo, eh. Al ejército que llevo. Poca broma. Eh... No hace falta de agua. Así que... Vamos para allá. Veamos. Que las cuevas siempre son lo que... Uh... Suele ser chungo. Uy. Está súper simple. Hay un... Joder. En serio, tío. Pero si están los bichos justo al lado. Vale. Vamos. Atacad. Atacad rápido. Vale. ¿Qué está pasando aquí, tío? En esta cueva. No, 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 no. No os llevéis nada. Es que se lo van a llevar. Porque no son muy listos. Muy bien. Porque estos creo que... Es la mejor de los de fuego, ¿no? O algo así. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Suena una música que parece que vamos a ir al infierno. Parece que estamos peleando contra... ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Se está comiendo Pepe! Vale. Muy bien. Vámonos. ¡No! Uf, esto está saliendo fatal. ¡Venga, levanta! ¿Cuánto estás comido ya? ¡Tú, que no me quedan rojos ya! ¡Pero bueno! Ha salido bastante bien esto, la verdad. ¿Para qué mentirnos? ¡Deja de comerte a Pepe! ¡Wow! 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 ¡Hostia, lo he hecho fatal ahí, eh! Se me han comido como 20 o 30. Bueno, 30 no creo, pero... ¡Mira! Y ahora tengo ahí una flor de esas. Esto ya lo tenéis pensado que va a morir aquí, ¿no? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es que me pegan, tío! ¡Venida aquí, venida aquí, venida! ¡Por favor! ¡O sea! ¡Es que esta zona es horrible! ¿Qué me quedan? ¡Me quedan siete! ¡Quiero llorar! Vale. ¡Me quedan siete! O sea, ¿os parece normal? ¡Que me quedan siete! ¿Yo qué hago con siete? ¡Estamos muertísimos! Bueno, y Olimar está reventado. Esa es otra, porque me he puesto en medio. Yo me pongo en medio para intentar tapar, ¿vale? ¡Madre mía, qué horrible! ¡Qué mal ha salido esto, tío! Esto ha salido fatal. No me esperaba yo que estuvieran los bichos justo aquí en la entrada, ¿eh? ¡Wow! Vale. Dámonos cuantos amarillos, porque es que los he perdido casi todos. Yo qué sé. O sea, rojos. Quiero decir, no sé ni lo que digo ya. Voy a tener que ir con Luis, por lo que veo. Porque Olimar está reventado. Vale, tengo que usar los sprites, ¿eh? Esa es otra. Tengo que usar. No hay más tesoros ya. Hay un bicho. ¿Y por allí qué hay? Nada más. Solo está el bicho ese. Pues le van a dar por saco al bicho, te lo digo ya. ¡Wow! ¡Vaya masacre, chaval! ¿Que me queda en 49? He bajado con 80, ¿eh? Pero bueno... Pero... ¿Esto qué ha sido, tío? No me ha gustado nada. O sea, me parece súper injusto. Pero bien, venga ya, hombre. Vale. Claro, es que te necesito de fuego, sí o sí. Porque ahora el caráculo este, mira. Venga, pegadle. En serio, pero... Es que estoy de los medios. Vale. Vamos, pegadle a eso. Estoy muy triste ahora mismo. ¿Queréis pegarle? ¿Estoy? Uy, mira, 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 mira. Vale. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué sois tan lentos? ¿Por qué sois tan lentos? ¿Queréis...? ¡Ven aquí! ¡Me cago en! A ver, pegadle a esto primero. Porque aún tendremos una acción. Vale. Aquí. Venga. No, es que esto solo... Solo ataca si los lanzo. Es que las arañas estas son horribles. Vale. Venga. Tío, más salió súper mal que me hayan matado tantos pigmings, ¿eh? Nada más empezar. O sea, no me ha gustado en nada. Vale. Por aquí. Ostras, tío. Es que me parece horrible. Esa primera zona ha sido horrible. No es que me lo parezca. Es que ha sido horrible. Ostras. Claro, espérate. ¿Cómo hago yo esto? Porque ahí hay fuego. Estoy súper mal, ¿eh? O sea, no me gusta. Esto no me ha gustado. No me ha gustado nada. Bueno, si yo te hago así, ¿qué? Nada. Es decir, tengo que lanzarlos ahí y rezar. Literalmente. O sea... Esto está mal. Bueno, es que casi ni llegan tampoco. Bueno, ¿dónde vas tú? A ver. ¿Por qué me está moviendo? No me muevas. Polimar, por favor. Vale. Ah, pero que no bajas por ahí. Pensaba que bajaban por ahí. Yo ya estaba preparado para llamarles como un loco. Tío, que me han matado. Es que... Madre mía. Yo de verdad, ¿eh? No puedo. Ese primer nivel ha sido una trampa. O sea, me han hecho trampas. O sea, no es justo. Ya tengo unos pocos rojos. Muy pocos. Y sin flor, la mayoría. Me parece horrible lo que me han hecho, ¿eh? Os lo digo ya. Vale. Lágrima Petra. Sabía que se iba a llamar lágrima por la forma. 150. No está mal. Estoy muy triste ahora mismo. O sea, lo que me han hecho, no me ha parecido justo. Se han muerto muchos, tío. Que se me ha muerto un montón. Vale. Seguimos bajando. Siempre podría haber salido y pillar más rojos, ¿eh? Porque ha salido fatal. Y ha salido fatal porque no he estado... No he estado agresivo con el monstruo que yo. Si hubiera llevado esos 40 y los subida le estaba lanzando pam, 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 sin parar, probablemente habría salido mejor. Y esos bichos, ¿qué hacen, tío? Yo no me acuerdo de esos bichos. Quiero venir aquí. Arañas o algo. Nada. Vale. ¿Y qué me llevo para combatir a eso? ¿Me llevo a estos? Diez. No son muchos, ¿eh? Ojo. Vale, esto soplaba. Bien. Pegado. ¿A quién le estás pegando tú? Ven aquí. Uy. Vale. El aire me tumba. Sin más. ¡No! Yo me cago en la... Por favor. ¿Qué me está pasando hoy? Ya está bien, ¿eh? Los diez ahí, pegándole. ¡Me cago en que te doy yo a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! Me han quitado ya la flor así. ¿En serio quieres esto? Vale. Al menos no me mata. Al menos solo me quita. El problema es que me ha quitado la flor. Y claro, ahora son más débiles estos bichos. Pegan más lento. Ven aquí. ¿Bien? Vale. Por aquí, por aquí. No, no, no. Por aquí. ¿Y bien? Venga. Vale. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Y como digo, el aire... Ah, no nos empuja si están... Bueno, no todo. No siempre. No sé. Vale. Son los bichos más simples del mundo. Menos mal. Porque si no... Si llega a matarme bichos... O sea, yo ya me estaría cagando en todo mil veces, ¿eh? No me está gustando esta cueva. No sé si se ha notado. Pero no me está gustando, ¿eh? No, 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 no. Esto está mal. Vení. Con tranquilidad. ¿Vale? Ya he perdido la flor con 10. No quiero perderla con los restos. Por eso no estoy sacando más. Vale. No pasa nada. Vení de aquí. Me cago en. Vale. Aquí todo el mundo, ¿eh? ¿9? Ah, que hay uno pegándose por ahí. Con un gusano. Bueno. El manolo agresivo. Quiere venir para acá. Uy. Espérate, no, no. Que viene a por nosotros. Pegadle. Vale. Todos aquí. Vale. Uno afuera. Tú. Dispara. Venga. No te lo todo el día. Bien. Pam, 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 pam. Pegadle, 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 pegadle. Vean, si es que es fácil. Sí, realmente es súper fácil. Muy bien. Y de uno en uno más fácil todavía. Uy, que le estoy pegando yo. ¿Por qué no me dis? Vale. Pues aquí. ¿Disparas? Sí. Esto es súper fácil y yo lo hago difícil. ¿Por qué? Porque si no, no me quedo tranquilo. Muy bien. Aquí hay otro. Perfecto. Dispara. No, no, no. O sea... Estamos en las mismas. No quiero quitarme el... A ver. Por aquí, por favor. Tú también, por aquí. ¿En serio? ¿Quieres esto? Me cago en la leche. Estos gusanos estorban más que otra cosa. Venga. Aquí estás en mal sitio, tú. Bien. ¿Esparar? Perfecto. Es que no quiero que le quiten más flores que bastante mal es tenemos el ejército ya. Me la juego con ese... No sé. ¿Qué haces tú? Por favor. Manolo, os quiero concentraros. ¿Dónde vais? Los estoy lanzando a la toma por saco. Es que la cámara no me ayuda. ¿Qué quieres quedarte quieta ahí? Por favor. Que bastante malas estoy con todo lo que se me ha muerto. Estoy de muy mal humor. Vale. Bien. Vamos. Ahí está. Perfecto. Vale. Por aquí. Ajá. ¿Bichitos? ¿Bichitos feitos? Perfecto. Vale. Ya hay algún tesoro también escondido. Aquí. Aquí está el tesoro. Vale. Ahora. Dame los rojos. Por favor, dime que no van a haber arañas. Que lo que necesito es néctar. Que bastante mal estamos ya. Vale. Estos no se van a comer el néctar. Si sale. Esto no es. Esto es picante. Joder. Que lo que necesito es néctar. No esto. Tengo ahí para... Para venenosos. No puedo llevármelos. Eso es por si no... Por si no has traído. Para el tesoro escondido. Imagino que será para eso. Vale. Ah, y aquí hay otro. Pues dale, dale. Pues menos mal que os he hecho caso. Me he traído algunos. Vale. Es que los otros dos están aquí. Yo digo. ¿Dónde me faltan dos? Pero bueno. Pepe. El impostor. Ah, ahora ya sí que estáis cavando todos. Pues dale. Bien. ¿Qué es eso? Es una caracola. Vale. Es que me cago en la leche. Yo de verdad. Me ha sentado fatal, ¿eh? Haber empezado así me ha sentado fatal. Porque al final habrá un boss. Y ya me dirás cómo vamos a pelear contra un boss. Vale. Nombre. Concha de Olimarnita. Dale con las conchas. ¿Qué pasa con este juego de las conchas? Vale. ¿Cómo? ¿Que no hay más? ¿Por qué estaba convencido de que aquí había? Ahora sí imaginación mía, ¿no? ¿O era aquí? Pues no, no hay. Pues ahora sí imaginación mía, ¿sí? Pues si el tesorismo te lo dice que no hay, pues no hay. Muy bien. Nos vamos para abajo. Me da miedo el boss. O sea, el boss me da pánico ahora mismo. Pues claro. Si los bichos esos del principio me han matado lo que me han matado. Te imagínate lo que me va a hacer el boss de aquí. Madre mía. Ah, vasito de agüita. Vale. Vale. Eléctricos todo. Necesito... O sea, me dan fortachones. Me da la Federico el del gym. O sea, joder, sí. El Federico el del gym, sí, sí, sí. No, sí, lo he dicho bien. El loquito por una vez que lo has dicho bien. Vale. No sé. ¿Será que son necesarios para algo? Quédate aquí unos pocos. Me llevo 20 yo. Vale. Puedo pasar por la electricidad, pero me da un poco de miedo ahora mismo. Vale. Tienes que salir más bichos raros. Ojo, eh. No, 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 no. Es que de verdad. O sea, yo me cago en todo, tío. Os habrá muerto, imagino. Claro. ¿Cómo no se nos mueren suficientes? ¿Verdad que no? Uy, que se ha llevado a estar abajo. Por favor, puede salirme algo bien. Yo pido mucho. Pido que me salga algo bien. Venido aquí, por Dios. ¡Míralos! Y esto no supo romper. ¡Ah, se puede romper! Perfecto. A ver, tontísimos. Es que soy tontísimos. Habrá que saltar encima. ¿Vale? Ahí está el tesoro. Ven. ¿Ya? ¿Os dejáis ya de tonterías? Que son tres. Ala, ahí quietos. Vale. Ahora luego pillamos esto. Lo primero que me gusta es limpiar la zona. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Esto está mal, por muchos motivos. Aquí. ¿Vienes para acá? ¿Vienes o no? Venga, hombre. Estas ranas son las de las cuevas, tío. En el uno también. ¡No, no cojáis! Es que yo de verdad, eh. Vale. ¡Vamos! ¡Oh, no pueden saltar! ¡Sí, sí que puede, sí que puede! Bueno. Ya se han muerto un montón. Vale, más tesoros. Bien. Supongo. Esto está siendo una masacre. No me gusta. ¿Queréis dejar de pillar cadáveres? Y combatir. Que estáis aquí para eso. No me está gustando, eh. A mí esta zona no me está gustando nada. Este capítulo está siendo horrible. Que se me mueren por todos lados. Vale. Vamos. Tú vente para acá. Bien. Vamos. Vamos. Dale. Por favor. Ah, ¿por qué no hay nada? Yo voy a saber si no entro aquí. Bueno. Vale. Estamos, eh. No hay ningún bicho. Todo es bonito. Todo es feliz. Todo es fantástico. Ni siquiera sois suficientes para eso. Pues venid para acá. Llevas todo esto. Bueno. Voy a pillar a todos los pibins y ya está. Qué susto mandado. Al final no han muerto, eh. Los pibins que se han ido detrás del escarabajo ese. No sé cómo no han muerto. Pues si tocan la electricidad. Se acabó. Vale. Más cosas que llevarnos. Yo creo que no, ¿no? Claro, estamos en las mismas que antes. Puedo llevarme a más federicos en los del gym, pero... Ahora mismo no me conviene. Vale. Una monedita. Mérito desconocido. Tenemos casi la mitad de la deuda, eh. Y ojo que falta esto. Veamos. 110. No, hombre. Rey de cristal. Y estamos cerquita. Vale. Y ahora toca el nivel 5, tío. No quiero ir al nivel 5. Bueno. Supongo que es lo que toca. No hay más tesoros. Pues vamos a ver. Vamos a ver si nos van a matar. Está claro. O sea, necesito conseguir más rojos. Porque... Nos han matado muchos. Nos han matado un montón. Madre mía. ¡Oh! Reino del bulbo. ¡No! Tú otra vez no. Vale. Vuelve a sonar música de guerra, eh. Sí. Porque me han dicho que estos son buenos. Así que probemos. Vale. Voy con la élite, eh. De mi ejército. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú, guárdate todos los pigmen. Y quédate aquí en una esquina, eh. Vale. Aquí debería de estar seguro. ¡No! Aquí. Muy bien. Veamos. Soldados. Hemos nacido para morir. ¡No! No, no, no. Los mates, no lo mates, no lo mates. Vale. Aquí hay un tesoro. Es que suena música de que nos vamos a la guerra de verdad. O sea... ¿What? ¿Bombas? ¿Por qué caen bombas? ¿Qué motivo hay para que caigan bombas? Hasta ahora no han caído bombas nunca. En el 3 no caen bombas del cielo tampoco. Vale. Aquí todos. Muy bien. Estoy tenso. Pero no os voy a imaginar hasta qué punto estoy tenso. Vale. Solo queda el otro lado, por allí. Que hay un grandote. Es uno. Sí. Vale. Ven, Olimar. Quiero que te escondas. Ah, pero no hay nada ahí. Uy. Vale. Pues si no hay nada, voy a jugar. Me cago en la hostia. Qué susto me ha dado. Vale, los rojos. Me da igual. Venga. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Está todo bien. Tú no puedes. El tema es... Lo traes hasta aquí, el bicho se despertará. Espero que no, por favor, eh. Este no es el último nivel, ¿no? No he puesto nada de último nivel, creo. ¿Te despiertas? No. Perfecto. Muy bien. Vale. Esto no. Esto de acuerdo. Quiero que os llevéis esto. Por favor. Hostia. ¿Cuál es el criterio para que salgan bombas? Porque ahora estoy cagado con estos. Vale, lleváoslo, por favor. Es que suena música de que nos vamos a una batalla, ¿sabes? Vamos a... Vamos a defender... No me acuerdo ahora. Estaba pensando en una referencia del Señor de los Anillos, pero da igual. Pero vamos, ¿me entendéis, no? O sea, suena un poco... Suena que flipas, la música mola a mil. Vale, es un brote, ¿no? De estos de... Brote ansioso. Vale, la mitad de la deuda tenemos. No hay más. Pues le van a dar por saco a todo. Vamos a buscar la salida. No quiero ni los monstruos. Ahora mismo lo que quiero es huir. Huir como un loco. ¿Dónde está la salida? ¿Cómo? Vale, vámonos. Es que no quiero saber nada, ¿eh? O sea, estoy cago. No era el último nivel, ¿no? Muy bien. Veamos. Pero esa música mola. Hostia, tío. Tampoco será el último, ¿no? Porque no veo un escenario tan grande como para un combate de final. Ya empezamos, tío. Lo bueno es que me suena la música esta que me flipa. Vale. Quietos. Quietos todos aquí. Vale. ¿Pero qué hacéis? Pero yo es que me cago en... Uy, qué manía con pillan los cadáveres. Venga, lleváoslo. Rápido. No es el último nivel tampoco, ¿eh? No sé cuántos niveles habrán aquí. ¿Me dice aquí cuántos han muerto? No, me dice cuántos tengo de cada. Ah, amigo. Podré haberlo mirado así. Madre mía, tú. Pero este nivel es el infierno de verdad, ¿eh? Vale. Separaos. Necesito de fuego. Llévatelos todos. Es que solo tengo 14, tío. Es que tengo súper pocos. ¡Madre! ¿Tengo que entrar ahí? Oye, tío. Esto se está poniendo feo, ¿eh? No es por nada, pero esto se está poniendo bastante feo. Vamos a despejar primero todo este camino, ¿vale? Mucho espacio veo yo aquí. Y no soy capaz de pelear contra estos grandotes. Es que no soy capaz. Vale. ¡No! ¡Aquí! Me cago en las bombas. Ah, ya está. Vale. Pam, 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 pam. No, si la música... La música me flipa. La música es una pasada. Tú cogelos a todos aquí. Uy, pues suena mejor con... Con Luis. Suena ralentizada. Y aquí no. Vale. Necesito más. Federico. Con un Federico sobra. Vale. Venta por Federico. Vamos, 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 vamos. Hay más tesoros, seguro, tío. Yo estaba pillando, digo, a ver si puedo pillar el tesoro. Y con un poco de suerte. No hay más tesoros en esta zona. Pero creo que sí que van a haber. No iréis para allá. ¿Qué no? Espérate. Ah, no, 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 vale. Vale. El tema es, ¿habrán más tesoros por aquí? Espero que no, por favor. Yo quiero irme corriendo. Sí, bueno, espérate que la salida está detrás del bicharraco aquel. Es que me mata un montón ese bicharraco, no sé cómo hacerlo. La verdad, no tengo ni idea. Entonces, va a ser un suicidio. Me gustaría llegar al final, aunque no consiga todos los tesoros, no pasa nada. Intentar llegar al final y conseguir todos los que pueda. Vamos. Es que si me enfrento a él me va a matar los 14 estos que tengo. Vale. 140. Fósil colosal. Sí que hay más tesoros. ¿Está por aquí? Lo tiene él. Vale. No, pero déjame. Copón, te acabo de ponerlo. Vale, hiperactivo. Vámonos. Habré que usar esto. Se les ve muy agitados. Vale, vale, vale. Déjame. Copón, ahora no es el momento. Vamos. Vale. Vale. De verdad, te lo digo, eh. Es que yo no puedo con esto, eh. No, esta vez se salvanse a convertir en pie de instantáneamente. Parece que les vais a super. Vale, sí, sí. Déjame. O sea, me cago en la leche. Dios, cómo meten. Madre mía, nacidos para la guerra. Vámonos. Sí, ya. Es una gota igual que... ¿Por qué no me paran de interrumpirme? Que sí. Que sí. Hostia, están un fire estos bichos, eh. No lo veas. Venga, llévaoslo. Espero que no haya más tesoros ya. Y voy a intentar llegar hasta el final corriendo como un majadero, eh. O sea, lo tengo claro. Oye, el spray super picante mete unas opciones. Dura bastante. Pensaba que solo sería un momentín, eh. Mira esto. Pues si esto me lo pongo en todo el ejército a la vez... Poca broma, eh. Mira, dura un montón, tío. Ya se les ha ido. Vale, pero dura, eh. Joder, aguanta que flipas. Vale. Vale, vale, vale. Vale, me gusta el rollo este de los sprays. No los he usado nunca, hasta ahora. Pero bueno, está guay. Ojo esmeralda. Ya está. Vale. Tú tira para allá. Guau. Tenemos que pasar como unos locos, eh. Por aquí. Igual esto sale mal, eh. Vamos. Nos vamos. Venga, seguidme, 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 seguidme. Vamos, 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 vamos. No hay pelea, no hay nada. Vale, vámonos. Uf. Yo te lo juro que me da... Que a mí me da un parraque. Yo me voy a morir aquí, tío. A mí me da un chungo, eh. Con este juego. Nivel 7, voz, madre. Eso es vos, eso es vos, yo no sé, tú lo sabes. No puede sonar la música de antes, tío, que flipas. Vale. ¿Qué es eso? Oh, no, es el bicho. No, no puede ser el voz final del 1. O va a ser el voz final del 1, tío. Que no puede ser. Que no me lo creo. No puede ser el voz final del 1, ¿no? Me voy con 5, eh. O sea, porque sé que me lo van a matar. Vale, y esto es... ¡Hostia, cómo! Porque aquí hay agua. ¿Qué sentido tiene que haya agua? Bueno, tengo que matarlo para salir de aquí. ¡Madre de Dios! O sea, ¿qué es? O lo mato... O lo pierdo todo. Porque tengo que salir. Es el voz del 1, pero bueno. ¡Guau! Con lo horrible que era este bicho, chaval. Que lo maté a bombazos. Vale, ven aquí. Aquí, conmigo, 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 conmigo. No hay más. Eso es lo... No... Se los ha comido. Se ha comido uno. ¿Cómo? Tío, ¿cómo te puedes comer uno? Si estaban encima de tu cara. Aquí, conmigo, conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué tardas tanto? Ven conmigo. No, ven aquí. ¡Ojo, eh! Que... Pues no es tan duro como yo pensaba. En el 1 era mil veces más... ¿Pero quieres venir aquí, por Dios? En el 1 era mil veces más complicado este bicho, chaval. ¿Dónde va a parar? No hay color. En el 1 era... En el 1 esto era una barbaridad. Me costó la vida este bicho. Vale, sí, sí. Ahora recogemos el... No sé. ¿El robot? Nosotros decían que ese vulgo gigante ha escupido un objeto. Parece fascinante que está empapado de jugos gástricos. ¡Qué asco! Bueno, no pongas esa cara. Que quien lo va a guardar soy yo. Esto no ha acabado, ¿eh? O sea, el nivel sigue. He visto que hay agua. No me han dicho nada de que hubiera agua. Me siento súper estafado ahora mismo. Venga, llevados eso. Y todos vosotros mientras, pues ir rompiendo esto. Aquí hay agua. O sea... ¿Lo veis? ¿Por qué hay agua? No debería haber agua, tío. Para nada. Pero bueno. Madre mía, ¿eh? Ostras, lo que me ha asustado cuando he visto el bicho. No, no tienen... Vamos. Ni una décima parte de la vida que tenía en el uno. O sea, ha caído con cinco pigments solo, tío. O sea, no. Pero el susto me lo lleva igual. O sea, me lleva al susto de mi vida. Digo, no, tú no. No tengo bombas. Vale, cien. Mira cómo se mueve. Osadía forjada. Este material es desconcertante. A ver qué pasa si lo fundo con este traje espacial de sobra. ¿Dónde está la auraca? Eh, mi... Invento. El anti-llamas. Let's go. Inmuna al fuego. Me gusta mucho. Qué grande. Vale, mira, mira. Eso me gusta. No me esperaría que hubieran mejoras de este tipo. Y hay algún otro tesoro, ¿eh? Por aquí. Eso sí. Esto lo voy a explorar yo solo, ¿eh? O sea... Bueno, me llevaré a lo mejor cinco. De los rojos. Se me ha muerto más. Con el bicho esto del principio, que se me ha muerto una barbaridad que con este boss. ¿Cómo es posible? Ah, sí. Se me olvidaba, pues soy un malo. Vale. Si yo me voy por mi cuenta, ¿qué pasa? Aquí hay algo que hacer. Ah, no. Es que aquí se sale. Oye, es injusto. A mí no me han dicho que había agua. De haberlo sabido, me habría traído algunos azules. Voy por aquí atrás. Sí, bueno. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta un pelo. Vale. Veníos. Mira, estos tres. Los exploradores. Pepe y los colegas. Vámonos. A ver un momento, porque igual tengo que quitar este de abajo, porque no sé por dónde van a llevar el tesoro. Pegado ahí. Vale. Venga, anda. Un poquito de velocidad, no estaría mal. Quietos ahí. Soy anti-llamas ahora mismo, ¿eh? Sí. Sí que lo soy, sí. Sí. Vale. Entonces, no sé cuánto voy a necesitar, porque igual no tengo suficientes de los rojos, ¿eh? Entonces, a lo mejor esa es la razón por la que tengo que ir limpiando esto. Vale, vale. Ostras, 45 minutos solo he hecho esta cueva, tío. O sea, la cueva tiene tela, ¿eh? ¿Cuánto necesitas? Ah, diez. No son tantos. Solo espero que no lo bajéis por aquí, porque... Por aquí os vais a ahogar. Yo creo. Vale, tenemos. Al menos solo de rojos ya te vemos. Ha sido una barbaridad este capítulo, tío. Qué forma de morir como un gorrino. Y el voz este, de verdad, que me ha asustado de verdad, ¿eh? Con este voz. Por suerte no es ni la mitad, vamos, pero ni de cerca. Como el del... El del... El del uno. Pero cuando he visto, digo, no me puedes poner el voz final aquí. O sea, es ilegal totalmente. Vale, ¿y ahora qué haces? Lo bajas por aquí. Ah, no, no lo bajáis por aquí. Vale, vale. ¡Chachi! Pues entonces sí. Creo. Espero. Necesito. Que hayamos dejado toda esta cueva limpia del todo. Que no haya nada. Ningún tesoro, ninguna historia. Espero, vamos. ¡Buah! Lo he pasado fatal, ¿eh? En esta cueva sí que lo he pasado mal, ¿no? O sea, el bicharraco este... Es que me ha asustado, tío. Yo os lo juro que me ha asustado, ¿eh? Digo, que no, que no, que... Que esto va a salir mal. Porque este bicho... Es que a mí me costó... De hecho, estuve yo fuera de cámara pegándome con él y tal. Porque es que me costó una barbaridad matarlo. Y con cinco pigmins lo tumbas ahora. Me parto la gente. Y sin el superpicante, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno. Veamos. Vale, 250. Esto es lo que más vale hasta ahora. Busto giroide. Vale, ya está. No hay más tesoros. Dime que hemos dejado la cueva limpia, ¿eh? No quiero volver a esta cueva en la vida. Por favor, te lo pido. No quiero. O sea, me niego. Encima, vamos, se nos han muerto un montón. Madre mía. Esto ha sido una masacre. Vale, lo que sí que veo es que podríamos usar un poco... Esa escuca liándola. Vámonos para afuera, por favor, sí. Podríamos usar un poco del superpicante, ¿eh? 1300, tío. 34 han muerto. En el primer nivel. Perfecto. 1300. 10 de 10. Lo tenemos todo. Sí, gracias. Gracias. No quiero volver aquí. No quiero. Bien. ¿Qué, me dices lo del 50%? Sí, ¿no? El 50% de la deuda. Perfecto. Pon chin, puro chin, pon chin, pon chin. Vale. ¿Para adentro estos? Venga, madre y pilis, para adentro. Ahora, Federico, los del gym. Para adentro. Bien. Azules no tenemos. Amarillos. 116. ¿Y vosotros qué, tío? Es que se han muerto muchos, ¿eh? Se han muerto unos cuantos, ¿eh? Me parece a mí. Ahora vamos a sacar algunos, supongo. Para que salgan todos con flores, ¿eh? La hago por eso. Eh, no sé, saca bastantes. Aquí ya no hay peligros, en principio. O al menos no demasiados. Vale. O sea, que falta una, una. Y supongo que estará por aquí, ¿no? Sí, porque ahí estaba lo de... Sí, no lo voy a hacer ahora ni de coño. Lo del... El puente este con veneno. Pero que ahora no lo voy a hacer, como digo. Buah, no me quedan ni 40 con flor. Por favor. Ostras, sí que está la cosa mal, sí. ¿Me vale la pena esto? No sé. Esperad. Venirse con Geldoxito. Que por aquí hay césped. ¿Dónde está el césped? Aquí. Los que podáis pegaros ahí. Vale. Os dejo a vosotros. Que vayáis sacándolo. Y estos que se encargan de eso. Es que tengo muy pocos con flor, ¿eh, rojo? Ya. A ver, por lo que veo. ¿Qué tendré? ¿30? No sé si llegará a 30. Pero vamos, son pocos. Eso seguro. Vale. Están sacando ahí... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Buah! Han sacado un montón. Perfecto. Vosotros aquí, por favor. Dame todos los que puedas. 60 por 60. Vamos a intentar hacer todos los que podamos con flor. Bien, 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 bien. Vale. Vamos. ¡Uf! Nada mal, ¿eh? No son todos, pero... ¡Uf! ¡Madre de Dios! Vale, perfecto, tío. Así sí. Es que los necesito, ¿eh? Porque, ostras, estos... Me gustan mucho para pegarme con ellos. Ah, y esto no va a dar tiempo ya. Por lo que veo, no va a dar tiempo. Vale, hay algo más por aquí que me merezca la pena. Habrá algún bicho, supongo. O no. Pensaba que habría algún bicho. Y no hay. Vale. Por aquí poca cosa. Y si hay algún, Adrián, el tulipán, no quiero saberlo. O sea, paso. Ah, mira, ya está. Vale, vale. Venga. Todos para arriba. Que cuanto antes lo hagáis, nos dará tiempo a pillar ambos. No sé yo. Venga, pegaros ahí. Bien, bien, bien. Si lo sueltan rápido, cuando son tantos, sí. Vamos, vamos. Vale, lleváoslo. No, no, no. Tú no subas ahí. Bien. Esto se lo está llevando, así que vosotros para arriba. Venga, venga, todos. Porque esto todo no quiere. Vale. Madre mía, cuántos pepes han muerto, tío. Qué barbaridad. ¿El recuento total saldrá negativo? Imagino que sí, ¿no? Porque hemos plantado bastante. Hemos plantado. Cuando sí. Hemos plantado. Bastantes pepes. Pero no sé si es lo suficiente como para que el recuento sea positivo. Ya veremos. Bueno, tengo siete superpicantes. Solo uno de lo otro. Mira que es guay lo otro. Pero es que está en mal sitio para pillar. Vale. La verdad es que me ha salvado lo de piedra, ¿eh? Hacerlo piedra me ha salvado sin duda. Vale. Estamos. Pues ahora sí. Venga, todos para adentro. Yo creo que está en negativo. Yo tenía 200, tío. Sí. Hemos perdido más de lo que hemos conseguido. Sin duda. Vale. Anochece. Tenemos la mitad de la deuda, ¿eh? Nada mal. 52 minutos. Hemos hecho una cueva solo, tío. Madre mía. Esta cueva era larga, ¿eh? Muy larga. Vale. Informe del día. Mucha pasta. Eso sí. Hemos sacado una barbaridad. Uf. Bueno. Y amarillos también se han muerto algunos, tío. Azules hemos conseguido, eso sí. Bueno. Pues habrá que intentar seguir consiguiendo más. A mi madre, usted es mi salvador. Ha liquidado la mitad del pufo. Pese a ello, la situación se ha vuelto peligrosa. Desaparecer en un tiempo. Céntese y no se me despiste. ¿Qué te están persiguiendo? Imagino. Pobrecito. Vale. Pues debería quedar una cueva, ¿no? Sí, queda una. 10 de 10. Es que 10 tesoros en esa cueva, tío. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Porque me ha dejado un super like. Pobrecito si queréis más. Lunar arophy. Quítan. Pasad.